7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother El primero se baila El primero se baila Oh no, eh Estoy a collevo la marihuana en el bolsillo Voy a desgastar todos mis casquillos Es que me hartas chiquillo Después de esta batalla tú tallas como Marta del Castillo Entonces qué, hermano, me toca contra un enano Te mando al bosque, te doy un croche Te quedas malo, venga, loco Asúmelo, soy tu mentor Te mato la mano hasta el número hacia tu útero Preparada, pero enfrentada por el puto ramo Vengo improvisando hoy, las rimas te clavo Tú no ves, hermano, que tú tienes marihuana Pero bacala te la dejan a 27 euros el gramo ¡Vamos! Eres un gilipollas Te pongo en la polla y te mando a la mierda Lo hago métrica con estética Pero pa' ser tan mariquita, primo, no te desmilan las piernas ¡Eh! ¡Que te vayas, loco! Bájate los calzoncillos Me voy a follar, te voy a romper el frenillo Bájate los calzoncillos Subiste a mi planta Hiciste así, te dio un amarillo Te caíste al suelo Hermano, yo persiguí Porque es rap, insistí Yo siempre el declive de lo Cuando vengo ya no mal que la llave Tú eres un doyaco Aquí por saco no me vales Hermano, la verdad, te has rayado Si no, yo te digo, eres un amarigonao Con mi bota has encontrado La verdad es que te raja Porque no eres una planta Tu novia te dejó plantado ¡Oh! Si te derribo de una Que le voy a hacer segundo luz Me la trupa Hoy yo soy cumpa Tú eres una perra Y si no, admítelo Ya, primo, no ganas esta perra Hermano, que te calles Si firmo tu esquela Vengo, me confirmo Ya te dejo las escuelas Claro que estoy en una planta Y tú estás en la planta 13 Yo el avión hacia las torres Gemelas Corre, gemela, si te ves Tu reflejo con varón ¿No, cabrón? Máscate un estilo mejor Tú, hermano Tienes la estética del puto Alejo O sea, que es un corazón Quieres hacerlo conmigo Pero, primo, la verdad Es que encima esto feo y coponco Y encima tanto el asco La verdad copia al varón Y con la mezcla del sasco La mezcla del sasco Jula Hop Tienes tantas pecas Que pareces una tarta de chips a hoy Jula Hop Y eso lo doy Me vengo entre chote rajo Como a Rajoy Lo bestoy Soy un bestroy Best boy Yo exploto Hermano Te mando pa' alco Y ahí voy Yo voy con convoy Con mis boys 007 están El papa puto doy Eh, papá Filipollas Yo ganos la riña La verdad Te mando pa' Brasil Con naca y pirina La verdad Es verdad Yo tengo peca Pero tú tienes la cabeza Igual que una piña Parece una riña O viñeta Soy la puta metralleta Quieres hacerlo conmigo Bate yo de filmar Y espero en esta parísima Hoy se manda a ver Hermano Que me vengo por donde buscaste Son cuatro hermano Son cuatro Y a diez Insiste Tú me dices peca Pero ve caminando Por donde viniste Respuestas Al momento aunque me pare Esto suena lento Dale don dale Tú cuentas Pero resistes Estructuras de tres Que te valen El ABC Tú lo lees Y el léxico Es sin vale Mi rey más luminosa Yo tengo peca Si tu madre está más follada Que la peca minosa Ooooooooh Con décima hora Ríate ella Si Según ella mi brosa Yo que sé cabrón Si no tenías con el brosa Yo te pongo las esposas Y si quieres Ya se encadena Vengo improvisando loco A ti te gustan los tíos Y yo no me lío Porque nunca te he visto Al lado de una nena A ti te gustan los tíos House Pim Has pillado Eres un niño rata Por eso te llamas Maus Hermano Tú eres Mar House Quien la pillen bien Si no Primo Vengo a la discoteca A bailar House No te dejo cojo Porque ya te veo loco Pero primo Tienes más orejas Que el puto Mickey Mouse A bailar Maus En el show Así House Tú vais a la discoteca Y bailas tembo O no Síguelo primo El patrón te lo explico No puedes contra mí Te me quedas muy chiquitito Muy chiquitito Te cago en tu madre Vengo improvisando Vengo a la rima Soy las meides con el sable No ves que hermano Te pongo tanta calidad Que me has milita La tuya De tu día Puto retrasado Mental subnormal De mierda Digo para La rima contra Si no Ya te sale en cara Te enmascara Y te vuelves a meter Con mi madre Te juro que hago un grafiti De tu cara Grafiti Pues con pelotas Que no tienes Pero no eres el prota Oye El sino que es una ramera Se va a ir a llorar Porque me lo he follado Y se va a la primera Hermano Que te calles Eres una retrasada Su ramera Pero la rotonda no voy Tu madre la tiene ocupada Hemos pasado el momento Que a ti ya te implantaban Con lamentos El momento Mi rima La ganaba Ocupada Está tu madre Ya siempre Cada uno Que recoja Lo que siembre La verdad Hoy te voy Yo rozo el terciopelo Y con tu pelo Seguro me encuentro Un panojo de liendres Un panojo de liendres Tú te caes al suelo Que me estás contando Te mando pa' los cielos Me dices Que voy con la ropa De seda Y tu no Ya la tengo En mi sofá En cuero En cuero La verdad Tengo calidad En cuera No eres un rapero En cuero Tengo versatilidad La verdad Hermano Que tengo calidad Habla de cielo Es tu boca Yo interrepiento El paladar El mal que te calles Soy mejor Ya de valencia Cuando vengo El pormenor En el mentón Pongo coherencia Yo vengo ya Con la esencia A ti lo que te falta Es tu mueve El en Esteban La inteligencia La última Empezate tú Ahora sí Vamos El pormenor